¿Qué le pasa con el Centra Colidio? No hay posibilidad de andar, no sé qué tal nación ¡Viene al Centra Colidio! La camiseta de recuerdos de ese año glorioso y esa ni te decimos y esa ni te decimos es la única que tiene ni te decimos si te decimos la recuerdos de esta de aquel año y River gana 2 a 0 y empata en 1 a 1 para mi va a ganar River 1 a 0 Ticho se equivoco, River hace 1 a 0 yo estoy seguro que River queda afuera River va a jugar en terrenos River jugaba en terrenos cordobés se hizo mal aliendro se hizo mal aliendro River jugaba en terreno cordobés si hubiese habido 20 equipos en primera en terrenos cordobés le cuesta mucho y más con Melgrano la única que les da alegría la única que festeja es el 15 años Melgrano les hizo la verdadera mancha y yo confío en que hoy van 1 a 1 empaten 1 a 1 este equipo este equipo este equipo la del collito del trofeo este equipo deja de hablar boludo decí boludo decí boludo este equipo esto es un club este equipo sacó una remera que se llama resurrección jamás hay una remera que se llama resurrección eso es edición no es edición no es edición es edición de foto es edición de foto jamás River no puede hacer esa camiseta yo la vi esa foto pero no lo creo yo si porque lo reí es edición la notada final de un River que venía mal si no no a ver River no le tendría que tener odio a Melgrano todos sabemos que es peor el descenso Machupper no lo demostró lloró en Madrid y ayer como mucho tenía cara enojado igual raro no? pero esta duro amigo noo te salió como un sobre hueso un sobre hueso el sobre hueso te lo van a poner ahora Ticho no hacías placer se cayó barco linda como se tiran boludo le pegó igual le pegó igual que pase que dio Passerini que pase que dio Passerini si nooo se lo alcanzó estaba al 1 igual tranqui cobrozai no porque osay uu menos mal uu mire dale 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 sigue ah se esta metiendo como si fue en un partido de promoción no jajajaja jajajajaja jajajajajaja el desavidido de puta linda de menomaciana amigo en que momento entraron a pegarle al medida jajajajaja feliz que fue este chavo final la pinta su papito hijo de puta un poquito los acomodos uuuh amarilla ese eso es horrible Rolón ahora corres Rolón, en vos que no moviste ni un pelo dale come piso burro come piso burro dale loco, tello la concha vio de su madre no saques Armani, no saques son re vos ternos hijo de puta eh yo te mandé la B yo te mandé la B acá te mandé la B a vos y a todos los que están jugando ahí a ver acá no se retiro amarilla si amarilla y penales a la segunda división lo mandé si que para los dos lados igual no le cobro a River que para los dos lados amigo mirá mirá fue igual que el penal esa mirá el penal no la cobrás hijo de mil puta Kevin Humo de Keat y ya empezaba como re se va a pasar medio gole se va a pasar medio gole lo mató no sos horrible Rolón no no esperaba menos de vos igual lo mató con el pavo eh loco no podemos estar tan mal parado atrás sin generar nada ofensivamente Rolón yo no puedo patear así en la liga de streamers pero vos no jugás profesional hijo de puta porque se corre Rolón si porque no jugás así en boca el chupá poronga corre para todos lados cuando así quedabas con Gallardo yo ya iba ganando 3 a 0 o ya había pateado 27 veces al arco vos no podés quedar así y si no partíaste una vez al arco no podés quedar así eso algo era la segunda marcha de la liga de la liga vos no podés quedar tan mal si no partí una vez al arco 41 minutos y no vi un tiro al arco si se queda al arco por favor pateen la concha de su madre pateen al arco así basta basta calmate chupá a las pijas que tapó el hijo de puta pega el arco lo que tapó el arquero amigo bien rondón eh mirá lo que aguantó acá tiki y el pase que da ping ahhh que peguele el canedro llegás que alguien le pegue al arco por favor fui solo offside offside no 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 foxside no foxside tiene que dejar seguir pasa el mismo gol bien bien chileno bien ahí solo ya para el centro jala gooo offside offside ahhh vale que foxside no fue offside para mi eso se de la primera si eso se de la primera si eso se de la primera no podés estar tan flojo si no tenés un equipo que ataca fralidoja por favor esta es la que soy yo esta adelantadísima no no está adelantado no está adelantado no está adelantado puede estar habilitado o no si amigo está re habilitado marcar bien la línea marcar bien la línea ay bolude pase ese amigo pero amigo dale no hay nadie ahí dale pero amigo vos tenés que cubrir al otro que está solo a quien le decís a todos los que están volviendo amigo a González Pires que hizo González Pires todo volviendo el único que queda es el chileno amigo dale amigo armani casi lo mata el delantero si no la cosa era penal mirá mirá boludo mirá está volviendo largo si boludo pero le pega está volviendo largo pero le pega ah dale boludo me está jodiendo está volviendo largo está volviendo largo pero le pega no importa qué tiene que ver boludo está volviendo largo pero le pega si no le vuelve a la penal amigo te lo digo ya para mí está limitado lamentablemente está limitado no está limitado así de rápida parece que es mínimamente adelantado para mí está no está tratado pero amigo por qué no vuelven para el otro defensor si es obvio se pase ya el chileno lo está marcando boludo el que tiene la pelota qué hace tan arriba un equipo que no patea al arco boludo si no pateas al arco por qué están todos arriba este es el paso ah si ahí puede ser no para mí el hombro la rodilla si la rodilla esta la rodilla esta esta la tiene adelantada señoras y señores posición adelantada si si la rodilla está adelantada dale loco pónganse las pilas no podemos defender tan mal y no patear al arco si van a defender así de jugado terminen la jugada pateando al arco igual es muy fino nada más pero que pateen al arco boludo es muy fino pero el river mirá están todos arriba en esto que terminó en nada si 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 entonces que termine boludo siendo saque de arco si que la jugada termine en saque de arco cosa que te podés parar mejor ah boludo 15 minutos no metes un cambio estás a 30 minutos de quedar afuera por penales como siempre boludo no metes un puto cambio todos menudo michele sabemos que perdemos por penales boludo y el hijo de puta no metes un cambio todavía yo entiendo si no se da cuenta o quiere morir con la sucia eso tiene que ir eh por más que pase gane la copa esta de mierda se tiene que ir eh vino el centro para Rondon aca el rey esta aca el rey que vo 기자 anso lo yo dire El rey El rey Andá a buscarla No iba a cualquier lado de la pelota Andá a buscarla ¿Cómo era el audio del bananero? Agarrá la chupaberga ¿Cómo era? Sacá la chupaberga El Randy Todo calculado Ahí está el bar Ahí está el bar Alantado Alantado La rodilla Y el hombro de Chileno Me dieron los dos hombros No las dos rodillas Las dos cosas que las tenía adelantado No influye nada de eso Para mí no Sí, pero reglamentos 4-4-2 El piti Y ponelo al piti Me sirve 4-4-2 3-0 estaríamos ganando con al piti Esta es la formación que da gloria La 4-4-2 basta de 4-5-1 Bien, bien, Nachito Te queremos Nachito ¿Le vieron el sábado jugar Río dijo? Exactamente No, no, no Lo que dijo Chabón Dijo Chabón No, lo que tapó Hijo de puta El arquero No, no Le maté a la mano Parece que lo va a poner en cualquier momento A Ramiro Funes Mori Porque le dijo que se prepare de Michelis Te voy a poner línea de 5 o no No, línea de 5 no, la concha de tu madre Se reforzó la línea de fondo con un tercer central No, boludo, ¿por qué? Yo tiro atrás De la cruz en el centro Aaaaaaah Mira si te va a poner muy clavada el segundo ahí Tiene un chorrito ¿En qué, boludo? No saben qué decir Falto, todavía falto Estoy llegando a comer en el tiempo Dijeron que es que juegan el viernes o el sábado Falta que parezcan atacar mal Eso está tuve lo dejaron ¡Centro para Paserini! ¡Upside! Dejate de joder, boludo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Lo iba a gastar a Matti Pero dije no No decía Fla Bisa Para mí está habilitado Matti hizo el gol Y el gol también A ver, a ver, a ver Es el gol muy rápido No sabe No Está habilitando el pie, el coso No está habilitando el pie Dije que está habilitado Que cabezazo Cuando juegan el viernes muertos Deja de robar, eh Deja de robar, guatemalte, eh Dejen de robar chorros, eh Dejen de robar, eh Dejen de robar, eh Sacá, sacá, sacá Sacá, por favor Juega River Ay, Paco, no puede ser tan chorros, amigo No puede ser tan chorros ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Gol El de verano El de verano ¿Para qué mierda pusiste una línea de 5? ¿Me puede explicar? ¿Para qué mierda pusiste una línea de 5? ¿Para qué mierda pusiste una línea de 5? ¿Para qué mierda pusiste una línea de 5? Con este resultado lo pasa a ti Lo pasa a ti Falta 10 minutos Falta 10 minutos Queda solo 10 minutos ¿Qué dirías en los penales si van a ganar los penales? Miras arriba, pero no 4 puntos estaría algo más Queda 10 minutos Queda 10 minutos Y me llevo 3 puntos Y me llevo 3 puntos Y me llevo 3 puntos O sea, con este resultado es como que mi dinero estaría mandando a la vez por segunda vez a tincho Es muchísimo Es muchísimo Con este resultado Tenía mandando a la vez a ganar dos veces Porque vos estás tercero y te pasa Y te dirías a la vez por... No, es muchísimo Es muchísimo No me llevo la vez por eso No, es que se está cagando No, es que se está cagando No, es que se está tentadísimo Asumo que es porque cae y dijo 3 Y yo dije que iban arriba Básicamente Línea de 5 ponés ¿Quién? ¿Quién pidió la renovación? No Estaba más cerca del segundo de River Y pone línea de 5 No tiene visión No tiene ambición No tiene ambición No, amigo, ¿no viste el partido de la promoción viejo? Tenés que defender ahora, ya está, hiciste el gol Nicolini dio ¡Concha de tu madre! Bien bosterito, me sirve el infiltrado El Sarachi 2 Me sirve el Sarachi 2 Esos 3 puntos son de ahora, amigo Si, 3, posible 4, porque 5 y yo vamos a decir Río No, yo no digo Río ¿No? Si Si me decís que de Michelli perdemos y se va No, no sé eso Ojalá No, no sé No, ojalá que perdamos y se vaya No, no, no Que se vaya, pero... Confirmá que se va, ojalá Ganémoslo Y se ve quién se vaya ¿Arquero? No, no, no ¿Quién querés? ¡Ponle a Simón! ¡Ponle a Simón, el hijo de puta! Cibercola 18, el Piti Martínez ¡No! ¡No le faltan dos minutos, macho de pelotudo! ¡Dos minutos lo ponés faltando! Es un forro, boludo Andate ya, andate Cinco minutos de que... Si, es un montón, cinco minutos, eh Hijo de puta, amigo de tincho ¡Dánelo a la concha de su madre! ¡Penánelo, porque ya sé lo que pasa! No hay posibilidad de nada No hay posibilidad de nada, papu No hay posibilidad de nada, no sé qué están haciendo Pateen como el burro de la víncula de afuera, boludo ¡Dánelo, Piti! Atención que para adentro está Colidio, vete a centra Vino al centro, Colidio ¡Gol! 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 ¡Eres concentrado! ¡Eres concentrado! ¡Gol! 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 ¡El sábado grabamos! ¡El sábado grabamos! ¡El sábado grabamos! ¡Qué hijo de puta, boludo! Me faltaban dos minutos, sabía ¿A qué vas a mandar a la concha de tu madre? ¿Una sí o no? No, no Vos no me mandaste, vos no me mandaste Vos no me mandaste Vos no me mandaste Lo dijo que alguien, eh Dos a uno y me corto no sé qué Eh, te salvaste, te salvaste Te salvaste, no te mando ¡Ey, qué bien Colidio! No te mando ese, te salvaste No, no No puede ser, no, no Le pego un tiro y se lo empata ahora Me lo tengo para el balcón, boludo No, 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 si la empata ahora está ¡Ahora sí pone línea de 27, pelotudo! ¡Va! ¡Va la pelota al área! ¡El uno! ¡El uno! ¡Ahora sí! ¡Terminalo! 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 ¡Matalo! ¡Uuuh! ¡Terminó, Tello, la concha de tu madre! ¡Dice 50 ahí! ¡Reventá! ¡Reventá! ¡Reventá, Simón! ¡Está robando, Tello! ¡Está robando! ¡Cuánto vas a? ¡Cuánto quedá el Tello, Boster, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viernes, sábado, domingo! ¡Cuando se le dan del culo! ¡Pero jugamos! Estamos en semi, estamos en semi ¡Estamos en semi! ¡Estamos en semi! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¿Cuánto juega a Bucá? ¿Cuánto juega Bucá o no? No sé, me fijo, ¿eh? El domingo de febrero De febrero de 24 En febrero de 24 Me dicen Que Collido igualó a Cavani en gol Me dicen Y está uno de Merentier Ahora toca grabar Racing Central Lindo partido Academia contra Academia Y después Boca Y después Boca No, en febrero En febrero Boca por Sudamericana Así que bueno gente, nos vemos en un Racing Central